No sé, el Curi es parte de mi vida y cuando mi tata muere, el 2008, hay un escritor argentino que se llama Eduardo Sacheri, que es maravilloso. Sacheri tiene una frase, dice que Dios es guionista de fútbol y de los mejores, para bien y para mal. Mi tata se muere justo el año que el Curi hizo. Y durante 35 años, desde el día que se fundó, que era uno de los cinco viejos que se le ocurrió armar a este equipo, de hecho mi tata es el socio número cinco del Curi, durante 35 años no lo vio nunca en primera, nunca. Mi tata se muere y tres meses después del Curi hizo. Se podía haber muerto antes y a lo mejor hubiéramos huido antes, pero yo escribo, yo escribo por mi tata, yo escribo para que mi tata no se muera. Si se murió el 2008, yo siento que si escribo mi tata no se muere. Y por eso escribo. Y hubiera cambiado lo que fuera, incluso el ascenso del Curi, porque él hubiera visto uno. Todos estos libros están dedicados a él. Todos en la contratapa dicen a mi abuelo palco, mi inspiración diaria. Y si hablamos de super heroínas, el último libro que escribimos es sobre mujeres deportistas y tiene un capítulo especial, la mejor arquera del mundo, por lejos la mejor arquera del mundo, por lejos, le hayan dado o no le hayan dado el premio de la FIFA o no, es lejos la mejor arquera del mundo. Me ha tocado verla entrenar, me ha tocado conversar con ella, entrevistarla, me ha tocado verla jugar y es asombroso lo que hace Tianelder. Y es asombroso porque ella empezó a jugar fútbol a los 14 años. Fíjate que ella tiene otra cosa, aparte de atajar mucho, fíjense en las imágenes. Ella tiene una cosa estética para atajar. No es como la ola fea, así como el desparramar. Ella hasta ataja con gracia. Hay una cuestión ahí media artística. Ella empezó a jugar fútbol a los 14 años y no jugaba de arquero, jugaba de lateral izquierdo y de delantero. Ella es zurda, siempre fue fanática del fútbol pero de muchos deportes, pero practicaba muchos deportes. Su primer equipo es la selección chilena. ¿Cómo? Porque jugó la selección chilena sub-17 contra su colegio. Y el técnico de la selección femenina quedó asombrado con lo que ella jugaba y no jugaba al arco. Jugaba de adelante, tenía 14 años. La invitaron a entrenar con la selección chilena. Y cuando la invitaron a entrenar, el entrenador de arquero dijo Oye, usted es bastante alta, la tía Nelker mide 1 metro 84, que para una mujer en chica no es mucho. Y para un hombre también no es mucho. Y la invitaron a jugar al arco. A los 15 años fue la primera vez que se puso guante y se puso a jugar al arco. O sea, en 12 años se convirtió en eso. En la que es capaz de atajar eso. En 12 años. En cualquier pega, en cualquier trabajo, en 12 años desde que partes, si te conviertes en el mejor del mundo en 12 años, me lo presentan al tiro. Ni Bill Gates fue el mejor del mundo en 12 años en lo que hace. Bueno, ella sí. Ella sí. En 12 años. Y le queda todavía un montón por jugar. Este libro reúne mujeres deportistas de la historia de Chile de los últimos 100 años. ¿Por qué de los últimos 100 años? No reúne las mejores deportistas. Siempre nos preguntan lo mismo. Esto no es un ranking de mejores deportistas de mujeres. Tratamos de representar épocas. ¿No? Porque lo que mostramos es cómo la sociedad trata de una u otra forma a la mujer y a la mujer deportista. En una sociedad profundamente machista. Antes era peor todavía. O sea, nosotros contamos historias de gente, como mi abuela, que empezaron a tener hijos y no pudieron jugar nunca más. Además, hubo algunas deportistas, Ismenia Puchar, la mejor más quebolista chilena de la historia, que decidió no tener hijos para seguir jugando. Y en los años 50, no tener hijos era profundamente mal visto. Era una sociedad que decía que las mujeres tenían que tener hijos. Hoy día sigue siendo mal visto que una mujer no quiera tener hijos, ¿no? Imagínate en los años 50. Está la historia de Marledanes, que es lo más parecido a unos superhéroes. La Mujer Maravilla está inspirada en Marledanes. Porque Marledanes fue medallista de la jabalina, fue campeona sudamericana de tenis, fue campeona sudamericana de rugby, jugó basquetbol y terminó haciendo equitación. Entre la primera vez que Marledanes representa a Chile y la última vez que representa a Chile pasan 40 años. No hay ningún deportista del planeta, del planeta, que represente a su país en 40 años. Ninguno. De ningún país, de ninguna disciplina, de ningún género. Ninguno. Solo Marledanes. Y en Chile eso busca gente que lo sabe. Que tiene el récord mundial, planetario, universal de representar al país por más cantidad de tiempo en disciplinas distintas. Pero 40 años. El último día que ella compitió en la equitación, el equipo chileno de los Panamericanos fue en masa a esa competencia. Y cuando terminó la competencia, le hicieron un pasillo y la despidieron como merecía. La mejor deportista mujer chilena de todos los tiempos. Marledanes. Está viva. No hay ninguna calle que se llama Marledanes. No hay ningún monolito. No hay ninguna placa que se llame Marledanes. Y con todo respeto, hay una placa Esteban Paredes. Y no hay a Marledanes. Hay una calle que se llama Nicolás Mazú. Hay una calle que se llama Fernando González. Y se lo merece. Y no hay ninguna calle que se llama Marlenares. Ninguna. No hay ningún gimnasio que se llama Marlenares. Hay una carretera que se llamaba Augusto Pinochet. Y no había ni una que se llamaba Marlenares. Bueno, ojalá que ese tipo de cosas cambien. Porque Marledanes todavía está viva. A todo esto. Tiene 83 años. Está enferma. Tiene 83 años. Pero todavía hay tiempo de hacerle el homenaje que merece en vida a la mejor deportista chilena de todos los tiempos. Con esto termino. Marlenares, el año 56, se convierte en la única mujer chilena en ganar una medalla olímpica. Gana la plata en la jabalina. Ella entrenaba jabalina en el patio de su casa. Lo que significa que tenía un patio gigante. La jabalina le pega al vecino y mata. Su papá tenía un campo en... Su papá era alemán y tenía un campo en San Felipe. Y ella se hacía jabalina. Y la lanzaba y ahí entrenaba. Bueno, el año 56, cuando ella logra la medalla de plata. Yo no sabía esto. Me metí al archivo de la Biblioteca Nacional a buscar si había algún periodista que estuviera presente ese día. Y había uno solo. El día que Marlenares ganó la medalla de plata, había un solo periodista en el estadio chileno. Y era Julio Martín. Entonces, ustedes comprenderán lo que significa que la crónica de la mejor deportista chilena de todos los tiempos, la escribiera Julio Martín. El destino tiene estas cosas, ¿no? Como junta a algunos personajes increíbles, ¿no? La crónica es increíble, es una belleza sobrenatural. Le ponía color a un Julio igual en la redacción. Le ponía color a un árido. Pero es una crónica hermosa de la revista Estadio. Sin ese tipo de personajes, Julio Martínez, Antonino Era, Edgardo Marín, para mi gusto es el mejor de todos, no existen ninguno de nosotros, ¿no? La historia no parte con nosotros, pero la podemos construir. Ojalá que desde adentro, ¿no? Ojalá que desde adentro. No tengo idea si voy a escribir más libros. No sé. En la cabeza tengo 25 más, pero no tengo idea si me los van a comprar. Si ustedes compran el libro, probablemente sí. Porque significa que hay súper ventas y todas esas cosas. Así que, nada, les agradezco la atención. Y lo escucho si alguien quiere preguntar algo. Esta es la parte que ustedes aplauden porque estoy terminando. Gracias por ver. Roberto Vázquez, juricano de corazón y de juriconío de corazón. ¿Qué me está mostrando? Ah, una chapita. ¿Qué es para ti haber estado en esta conferencia de Cristian Ángel? Muy bonito, muy simpático y bien fosquío. ¿Supiste cosas que no tenía idea? No, no tenía idea. Todo bonito. ¿Qué es lo que más te gustó de la conferencia? No, todo bueno. Gracias, primo. Ya, chao.